Encontrémonos en Santiago 2023 es presentado por Cool Bed, Smart Fit. Muy buenas tardes, bienvenidos a Encontrémonos en Santiago 2023, el programa especial, por supuesto, de Canal CDO para Vivir, los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Comenzaron la acción deportiva de estos Juegos Parapanamericanos en la jornada de hoy con el Paratenis de Mesa, una jornada maratónica que todavía se está desarrollando, que tiene a dos chilenas todavía en competencia. 28 partidos hoy en el Centro de Entrenamiento Olímpico tuvieron acción con chilenos que quieren, por supuesto, igualar y mejorar lo hecho en este deporte, en los Juegos Parapanamericanos anteriores, en Lima 2019, donde, digamos, lo Chile tuvo una muy buena actuación. En aquella ocasión, me acuerdo, toda la delegación chilena volvió con medallas. Tenemos también a un equipo chileno que, en Lima 2019, con lo que hizo el Paratenis de Mesa, igualó todo lo hecho por la delegación en Toronto 2015. La verdad, tiene muchas expectativas este Paratenis de Mesa, con lo que puede hacer en estos Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, donde comenzó la jornada, digámoslo, con acción de chilenos. Por ejemplo, Ignacio Torres, que ahí lo estamos viendo, sumó dos victorias en la jornada de hoy, que lo dejan bien aspectado, por supuesto, en la clase 6. La clase 6, digámoslo, tiene un muy buen nivel en estos Juegos Parapanamericanos. Bueno, está Ian, el estadounidense, que es el medallista paralímpico, el campeón paralímpico en el Seidenfeld, que está en el grupo B, en el grupo de Cristian Detoni. De hecho, le ganó 3-0 a Cristian Detoni. Bueno, está Ignacio Torres y está Matías Pino. Ignacio Torres, que, digámoslo, es candidato a estar en el podio y que ganó hoy sus dos partidos. De hecho, comenzó con la victoria en vuelo de chilenos, por 3-1 a Matías Pino. Pero ahí vamos a revisar más detalles, porque está Nicolás Cerro en la zona mixta del Paratenis de Mesa, en una jornada que ya está llegando a su fin. Nicolás, un gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Así es, estamos ya en los últimos partidos, esperando a nuestras compatriotas Ailín Espinosa, también con Jesselyn Jovenes, lo que puedan hacer las chilenas. Estuvimos también durante la jornada de la tarde con lo que realizó Ignacio Torres y Claudio Bamondes, junto a Cristian Detoni también. Estuvo nuestra compañera Mariana Zambrano también durante la mañana, dándole toda la cobertura al Paratenis de Mesa desde acá del Centro de Entrenamiento Olímpico. Nosotros estamos en este momento en zona mixta, como bien lo hemos mencionado durante otros programas o en otras ocasiones. Es la zona, digamos, donde debemos mantenernos para esperar las reacciones. Lo ideal sería, como siempre lo hemos dicho, poder tener el partido de frente y también la zona mixta a un costado. Bueno, no ha sido así, no importa. Afortunadamente en el canal de todos los deportes tenemos un despliegue completo junto a ustedes que están ahí en la transmisión. Así que, nada, estamos a la espera de las últimas dos partidas, los últimos dos encuentros de las chilenas. Y, por supuesto, vamos a estar en breves minutos con esas reacciones. Sí, por supuesto, Nicolás, en lo que ha sido una jornada, me da la sensación, tú que has estado in situ en la suma y resta, creo que positiva, por lo menos, para el team para Chile. Sí, positiva. Si se puede hacer el balance, yo diría que positivo. Lo comentó Ignacio Torres, Claudio Bamondes también. Con Cristian De Toni no tuvimos la oportunidad de conversar durante la tarde al menos, pero sí, ambas están clasificadas. Estuvo también conversando con nosotros Florencia, ¿sí? Y también estaba clasificada con gran confianza también. Por lo tanto, sí, podríamos decir que el balance es positivo. Estuvo a esta hora de la tarde, en esta primera jornada del Paratenis de Mesa para el Paratim Chile. Y, por lo tanto, bueno, felices nosotros también, contentos de que continúen avanzando nuestros compatriotas. Sí, me imagino que, pensando rápidamente, me da la sensación que puede haber una o dos jugadoras que quizás ya están sin chance, pero me da la sensación que después todo el resto del equipo nacional está con chance de acceder a la siguiente ronda. Sí, se espera mucho lo que pueda hacer Ignacio Torres también, recordémoslo, que fue bronce en su categoría en Lima 2019. Estuvimos conversando también durante la semana previo a este debut del Paratenis de Mesa y de los Juegos Parapanamericanos, Parapanamericanos, bien digo. Y nos comentaba que primero era paso a paso, obviamente la expectativa es alta de poder repetir lo que realizó en Lima con esa medalla de bronce. Estuvimos también conversando con Tamara, nuestra abanderada, que también nos decía lo mismo, estuvieron esperando cuatro años ansiosamente este momento y, por supuesto, que se quieren devorar todos los partidos. En el caso de Tamara, también lo conversamos, que ya ganó sus dos partidos. Nos comentó en el micrófono de CDO Noticias y también del canal de Todos los Deportes que ya estaba clasificada prácticamente, le quedaba un compromiso por cumplir, pero que la expectativa también está alta y mucha confianza también en este Team Chile Paratenis de Mesa. Por lo tanto, bueno, la ambición y la confianza está ahí. Estamos con buena expectativa, tenemos un buen sabor y la jornada, podríamos decirle que sí, se ha sido positiva durante este jueves. ¿Cómo anduvo en el rato que tú estuviste la asistencia? No se llenó, pero me parece que llegó un público interesante por momento a Salseo. Sí, hubo un momento de la tarde, yo podría catalogar que a eso de las 4, entre 4 y 5, más bien que estaba un poco más repleto. Coincidían también que habían tres partidos simultáneos de chilenos, por lo que me imagino que esa era la razón. De todas formas, el público también se ha ido quedando, ha venido mucho familiar también de nuestros representantes nacionales, por lo tanto, el apoyo siempre ha estado presente. Estuvimos también observando el partido de Claudio Bajamondes hace unos minutos, que se enfrentaba al argentino, y se dejaron caer también los CHI, por lo tanto, el apoyo ha sido incondicional, y me imagino que también la jornada de mañana, esto se va a reiterar acá en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Estaba con la obligación de ganar Claudio Bajamondes, creo, para mantenerse en competencia, así que buen triunfo el del chileno, porque tenía esa presión. Sí, sí, lo tenía. Recordemos, había caído frente al brasileño, conversó con los micrófonos de CDO, y nos comentaba Claudio que estaba algo molesto, más bien disconforme con la forma en que el árbitro llevó el partido, nos comentaba que, bueno, no es lo más necesario, o más bien lo más ideal, no es lo ideal que se interrumpa tanto el partido. Nos comentó también, y por ahí están las declaraciones, que era algo tal vez insólito, que no lo había visto en otro encuentro, y para más remates, Juan Carlos, bueno, luego, después de que haya caído con el brasileño Claudio Bajamondes, viene a jugar con el argentino en este partido que acabamos de ver, y que se tenía que jugar la vida, y nuevamente, bueno, el partido se interrumpe por un hecho que catalogamos también de insólito. ¿Qué pasó? Se quedó pegado el marcador digital, por lo tanto el partido se interrumpió, y estuvo detenido al menos, yo calculo unos 4 o 5 minutos, en donde en principio, bueno, ambos jugadores no sabían cómo reaccionar o qué hacer, hasta que finalmente tuvieron que incluso ponerse a paletear mientras encresaba el equipo técnico a solucionar el problema. Lo comentamos también, Juan Carlos, nos llamaba la atención que no existiera el uso de un marcador manual, por así decirlo, más allá de la tecnología que hemos visto acá en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, nos llamó la atención que, bueno, se haya tenido que interrumpir el juego en un momento clave, por supuesto, para Claudio Bajamondes lo que necesitaba ese triunfo. Obviamente hay desconcentración ante ese tipo de situaciones, pero lo catalogamos de insólito, no lo habíamos visto al menos durante la jornada, yo personalmente tampoco en otros deportes, pero claro, lo comentábamos, no puede ser posible con partido, se interrumpa cinco minutos porque no hay forma de reparar el marcador. Ingresó al equipo técnico desde acá de Santiago 2023 a reiniciar la pantalla, incluso el clásico paso que hacemos todos cuando se nos queda pegado algo, entonces, bueno, en realidad lo catalogamos como insólito, afortunadamente luego conversamos con Claudio Bajamondes, nos dijo que son cosas que pasan, siempre vamos a estar expuestos los deportistas a estas situaciones, no es lo ideal, pero finalmente se llevó el triunfo y la victoria, y eso lo dejó contento para volver mañana acá al Centro de Entrenamiento Olímpico. Sí, sin lugar a dudas. Igual para mí es un tema de criterio, porque yo entiendo que se puede utilizar ese marcador manual, por algo lo tienen, de hecho lo fue a sacar dos veces el Ampire 12, y finalmente venía el gesto del principal, esperemos un poco, y así pasaron, creo yo, cinco minutos, así que por ahí a mejorar un poco los criterios, porque eso te puede marcar, ojo, no pasó ahora, pero te puede marcar una eliminación, te saca de partido, te desconcentras y listo, y se te acabó cuatro años de trabajo al menos, así que por ahí quizás está reglamentado, y estoy hablando de más, pero a lo mejor está reglamentado, que hay un margen máximo, qué sé yo, pero a mí parecer también siempre tiene que primar el sentido común. Tú decías, hablaste con Claudio Bamondes, revisemos lo que fue las declaraciones del chileno en esta jornada. Tranquilo, feliz, puedo hacer mi juego, el argentino también, he jugado varias veces con él, y juega bastante bien, es un jugador defensivo, entonces complica bastante su pelota, y siento que puede saber llevar adelante bien, el partido está un poco ansioso igual, por la derrota anterior, tenía esas sensaciones, como te dije hace un momento, de que podía llevarme el partido, entonces quería ganar, quería ganar, y así fue, se me complicó un set, pero el siguiente fue 11-1, y el siguiente fue 11-5, así que tranquilo y feliz con eso. Un partido que, bueno, no logró fluir en un momento, ¿qué pasó ahí con el marcador? Coméntanos tú, ¿qué sucedió ahí? Nosotros quedamos expectantes ahí, ¿qué estaba pasando? No sé, la mala suerte me persigue para eso, porque en el partido pasado fue lo mismo, pero bueno, de todo se aprende, entonces, como me había pasado en el partido anterior, dije ya, o sea, tengo que seguir enfocado, buscar la forma de seguir concentrado, en lo que estaba haciendo, y puedo hacerlo súper bien, así que puedo sacar igualmente el partido adelante, así que feliz con eso, y mañana ya siguen las llaves finales, puede ser con un jugador de Colombia, o dos argentinos, ya que los dos brasileños, que son bien fuertes, pasan directo a las llaves de semifinales, así que mañana a darlo todo, para estar en semifinales. ¿Este triunfo asegura tu clasificación, entonces, independiente del partido mañana? No, yo, el mío era grupo de tres, entonces yo con este triunfo, paso automáticamente a cuartos de final, y mañana me paso, me juego mi paso a las semifinales del Panamericano, así que, a jugar al 100, y darlo todo, y ahora a descansar para mañana. Claudio, ¿cómo logras concentrarte, o mantener esa concentración, esa energía? Sabíamos que, bueno, este era un partido diferente con el brasileño, pasó lo que pasó, la interrupción y todo eso, ahora imperaba el triunfo, se vuelve a interrumpir nuevamente, por un marcador, ¿son cosas o agentes externos, a lo que un deportista, también tiene que estar preparado, en caso de cualquier cosa? Sí, claramente, o sea, me costó mucho, saberlo llevar en el primer partido, pero, dice Borrón y cuenta nueva, y en el momento, en el que estuve descansando, previo a este partido, decía, o sea, tengo que centrarme, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo tengo a mi alcance, si pasa algo de nuevo externo, en darlo todo, o sea, seguir concentrado, seguir enfocado en el partido, y así pasó, y así se dieron las cosas, entonces, me tocó, buscarme la forma de seguir concentrado, entonces, feliz, feliz de cómo afronté el partido, de acuerdo a todas las circunstancias, que me pasaron en los dos partidos, pero, pero muy feliz, muy feliz con el triunfo, y mañana sí. Los CHI se dejaron caer esta tarde, te estaban esperando en este partidazo, y también coméntanos, además de eso, ese abrazo fraterno con tu técnico, luego del partido, que lo vimos ahí, ¿qué significa también para ti? Sí, bueno, de acuerdo al aplauso y todo, o sea, estoy muy contento, y muy emocionado de que tener, no solo a mis papás y a mi mamá, que siempre me han apoyado desde el inicio, en mi carrera deportiva, sino que, a toda la gente, a toda mi gente, mi familia, mi ex entrenador de Ovalle, mi gente, mis tíos de Guamalata, a todos, mis primos, muy feliz con eso, de sentir el apoyo tan cercano, de mi familia, y el abrazo con el profe, es que el profe me ha dado muchas cosas, o sea, él confió en mí desde un principio, para venirme a Santiago, yo soy de región, yo soy de un pueblito, llamado Guamalata, entonces yo le digo mucho a él, al profe Pancho, y a Cristian Carrasco, que es padre hijo, así que, le tengo mucho cariño. Bueno Claudio, están las pantallas del CDO, abiertas, el micrófono también, para que manden salud, a tu ciudad natal. Bueno, quiero enviar una afectuosa salud, a mi región, que muchos me están viendo, a Valle, y a Guamalata, que hay mucha gente de Valle, mi abuelo, mis tíos, mis primos, mis amigos, que no se me pase nadie, que los quiero mucho. Claudio, felicidades por el triunfo, a descansar, a concentrarse nuevamente, que mañana continúa la competencia. Muchas gracias, hasta luego. Ahí está, entonces Claudio Bahamondes, momento oportuno también, para saludar a nuestro invitado, que me imagino, no voy a guardar el comentario, se lo voy a preguntar a él, a Alex Sinostrosa, el director deportivo, del Comité Paralímpico de Chile, porque iba a decir, me imagino contento, me imagino quizás ansioso, pero finalmente prefiero preguntar, Alex, un gusto en saludarte, bienvenido, a Encontrémonos en Santiago, ¿con qué sensaciones, en este día uno, de nuestros Juegos Parapanamericanos, Santiago 2023? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos, sí, bueno, obviamente que, positivo, sensaciones positivas, tuvimos un arranque, bien fuerte, el primer día, inmediato, con 28 partidos, en el paratenis de mesa, y estuvimos ahí vibrando durante todo el día, con un buen marco de público, sobre todo en la mañana, un partido muy entretenido, tuvimos un saldo de 18 victorias, y 10 derrotas, ya, así que el saldo es totalmente positivo, pero no solamente positivo, el resultado, si el ver a los chicos acá, ver todo lo que se han preparado, para poder demostrar acá, en cancha, acá en los Juegos, lo que han venido realizando, tanto en entrenamiento, como en competencias internacionales, que lo puedan plasmar en la cancha, es lo que más nos deja contentos. Es verdad, fueron 28 partidos, con presencia chilena, que a mí, en cualquier momento, me va a llegar el reto, porque claro, como a mí, yo soy de la antigua, por si falla la tecnología, como pasó en el partido de Claudio, yo voy imprimiendo fichas, y me gasté acá, casi todas las hojas del canal, así que, si no encuentran las hojas, fui yo quien imprimí, las fichas de los partidos, pero estuvo muy bueno, y ahora ojo, un detalle Alex, porque tú dices, un saldo positivo, porque fueron 18 victorias, 10 derrotas, pero, derrotas algunas de ellas, que no afectan, en la clasificación, de nuestros deportistas. Exacto, sí, bueno, era la fase de grupo, en algunos casos, todavía tienes la opción, de pasar a la siguiente fase, ya tuvimos, al menos dos deportistas, ya lograron asegurar medallas, en el caso del paratenis de mesa, bueno, el tenis de mesa también, no se juega el partido por el bronce, entonces, accedes a semifinales, y ya vas asegurando medallas, pudimos asegurar, ya con Cristian González, y con Florencia Pérez, voy a matar, porque no lo tenía eso, Cristian González, que fue oro en Lima, dos veces oro, doble medallista, listo, Cristian González, y Florencia, y Florencia Pérez, y Florencia, estuvimos con ella también, aseguraron ya medallas, aseguraron, ya ganaron su grupo, accedieron a semifinales, y esperamos mañana también, en la jornada, que va a ser un poco más corta, porque la tarde, en la inauguración, poder cerrar, otros pasos más, a instancias decisivas. Nicolás Cerro, que se encuentra en la zona mixta, no sé si pasaron ya, porque terminaron, los dos últimos partidos, que quedaban por jugarse, en el bloque, las 18.30 horas, pasaron ya las jugadoras, no han pasado. No Juan Carlos, aún no han pasado, al menos nosotros, no lo hemos visto, de todas formas, estamos aquí, bien atentos, con nuestro camarógrafo, Ronald Naranjo, a la espera, de cualquier tipo de declaración, de las chilenas, que ya tienen que haber finalizado, como dices tú, y a este partido, nosotros, sabes, estamos en zona mixta, estamos limitados, en ese sentido, de estarlo viendo, pero aquí vamos a estar, en cualquier, en caso de cualquier conexión, o cualquier declaración, que tengan, que dar nuestras, para atletas chilenas. Ailín Espinosa, y Jocelyn Yevenes, en la pronunciación, ¿cierto? Jocelyn Yevenes, que fueron las últimas, en jugar, ahí perdieron, lamentablemente, por 3 a 0, creo que ambos partidos, una con rival mexicana, y una con rival brasileña. Alex, yo he dado, en estos días, el dato, de recordar mucho, que en Lima 2019, el paratenis de mesa, volvió, puedo estar equivocado, ahora me entró la duda, pero yo lo he tirado, todos estos días, así que, que es que, todo el equipo volvió, con medalla, y que, lo que sí tengo certeza, es que con lo hecho, solamente en el paratenis de mesa, que fue el primer deporte, siempre el primer deporte, en debutar, el paratenis de mesa, igualó lo hecho, por toda la delegación, en Toronto 2015. Sí, exacto, en Lima, bueno, el paratenis de mesa, es un deporte bien fuerte, que tenemos, en Chile, o sea, es potencia a nivel, América, somos potencia, peleamos ahí, los primeros lugares, con Brasil, que tiene también, muy buenos deportistas, en Lima tuvimos 10 medallas, con el paratenis de mesa, ya conseguimos asegurar dos, esperamos seguir asegurando, mañana, y también, bueno, obviamente, que el gustito, de no solamente, asegurar esa medalla, sino que ir por los oros, ya, esperamos ahí, estar disputando, buenas cantidades de finales, incluso con algunas opciones, de que puedan ser finales, entre chilenos, que sería, lo ideal, para estar tranquilo, mirando esas finales, y no, no seguir, estar sufriendo. Aparte, me puedes corregir Alex, pero, me da la sensación, que hay deportistas, que estuvieron en Lima, pero que hacían sus primeras armas, estoy pensando, y que llegan con un grado, de mayor madurez también, acá a Santiago 2023, estoy pensando, por ejemplo, en Ignacio Torres, Manuel Echaveburen, no recuerdo, si estuvo en Lima, pero que también, es muy joven, no sé la edad exacta, pero, me acuerdo de él, en los Juegos Panamericanos, en la Juventud, en Sao Paulo, y de ahí en adelante, ¿cuánto ha pasado? 5 años, 6 años, pero, me da la sensación, que jugadores, que estuvieron, en la capital peruana, llegan con un grado, de mayor madurez, más importante, acá, a nuestra ciudad. Sí, obviamente que es importante, o sea, luego de Lima, 4 años, cierto, quizá un poco interrumpido, Pablo Mandín, pero son 4 años, de jugar torneos, de ir adquiriendo experiencias, de perder partidos también, donde se va aprendiendo, y tenemos jugadores, que ya, son maduros, a los 25 años, con un buen recorrido, y que no, y nos tienen mucho tiempo, todavía, para seguir darnos, darnos alegría, durante el tiempo, así que, sí, bien, se suman otros deportistas más, que algunos, que están debutando, el mismo caso, de Claudio Bavamondes, que debutan también, en unos juegos, Panamericanos, Yosselin, Florencia, Almendra, entonces, hay varios chicos, que hacen sus primeros juegos, y que esperamos, luego también, hacer esta misma combinación, en 4 años más, cuánto ha madurado, Claudio Bavamondes, cuánto ha madurado, Florencia, etcétera. Y que, perdón, voy a abrir una ventanita, porque, dice Alex, revisar en 4 años más, pero también podemos tener, una tremenda oportunidad, y disculpen que me salga del tema, pero, ya me perdí con los años, estamos en el 2025, porque ayer nos enteramos, de la buena noticia, de la postulación chilena, hacerse de los juegos, para Panamericanos, de la juventud 2025. Sí, no, tremenda noticia, estamos, muy enfocados, en trabajar, no solamente, con el adulto, selección absoluta, alto rendimiento, sino que también, siempre pensando, en el recambio, siempre pensando, en que no nos podemos quedar, estancados, cierto, que tenemos buenos deportistas, sino que seguir, buscando, parte de eso, es también, todo este trabajo, que estamos realizando, con las federaciones, en regiones, el convenio, que acabamos de firmar, con la Teletón, entonces, todo eso marca, para que podamos tener recambio, y que mejor, que tener este gran evento, que sería el 2025, acá en Santiago, en Chile, donde podamos tener, a nuestros deportistas juveniles, compitiendo en nuestro país, y ir preparando también, el siguiente ciclo, ya hacia Los Ángeles, 20-28. Porque me imagino, Alex, que, que debe tener, debe ser un, un evento vital, dentro de, del calendario, del Copachi, unos juegos para Panamericanos, en la juventud, porque estoy pensando, bueno, no tuve la suerte, de estar en Bogotá, pero si en Sao Paulo, el 2017, no voy a recordar, todos los nombres, pero si me acuerdo, que estuvo Amanda Serna, que estuvo, en la paranatación, Valentina Muñoz, que estuvo, uy, son tantos nombres, el propio Maní, Vicente Almonacid, Vicente Almonacid, el propio, Echave Buren, bueno, si, empiezo a revisar nombres, son varios, que estuvieron, en esos juegos para Panamericanos, que hoy, por ejemplo, son deportistas consolidados, que, que van a estar defendiendo, nuestros colores, en Santiago, 2023, el mismo Ignacio Torres, que fue abanderado, en Bogotá, hace un par de meses, me da la sensación, me puedes corregir, que, en comparación a, quizás, al convencional, que, que tiene solo una edición, que es la de Cali 2021, es un evento muy importante, para, para el paralimpismo, los para Panamericanos, de la juventud. Sí, exacto, bueno, en el nivel paralímpico, no tenemos tantas opciones, de mega eventos, como todavía existen, en el convencional, y dentro de ello, estos para Panamericanos, para Panamericanos juveniles, es una etapa muy importante, no solamente para Chile, para el resto de países, también, para que puedan, foguear, cierto, a sus nuevas estrellas, nuevos talentos deportivos, en un mega evento deportivo, que, que también, genera mucho más, también, de repercusión mediática, mucho más público, ya, si ven los chicos, están teniendo competencias internacionales, no es lo mismo, que jugar acá, en un mega evento, con estadios llenos, con la familia, con la televisión, obviamente, todo va, va siendo muy importante, para, en el proceso de formación, de los deportistas, y, claramente, lo que fue en Sao Paulo, se reflejó en Lima, con medallas de varios deportistas, y es lo que, también tenemos algunas opciones, de que Bogotá, también reflejen en medallas, acá en Santiago 2023. Alex, ¿qué se espera de estos Juegos para Panamericanos? Principalmente, lo que nosotros esperamos, que es un tema social, un tema de que, de que vean a nuestros deportistas, como, deportistas de alto rendimiento, que es lo que son, si bien hay un proceso de, formativo, recreativo, quizás, en las personas con discapacidad, acá, nuestros seleccionados, son deportistas de alto rendimiento, y, en el fondo, eso se transmita, en la sociedad, y que haya un cambio, también, en la sociedad, principalmente. Luego, lo deportivo, y eso, viene de segunda, en segunda línea, y, obviamente, que nos interesa, que nos vaya bien, también. Estamos en conversación, con Alex Inostroza, director deportivo, del Comité Paralímpico de Chile, que, tengo muchísimas preguntas, yo soy curioso de partida, pero, antes de eso, yo les quiero contar, una importante recomendación, mientras vemos, hay imágenes, de lo que es, este inicio, de la fiesta del deporte, para Americano, y, bueno, yo les quiero contar, que, Kulvet, es el mejor sitio, de apuestas deportivas, póker, y casino online, juega, en Kulvet, orgullosos, auspiciadores, de Colo Colo, y, vamos a ir ahora, a un alto, y, vamos a volver de inmediato, para seguir conversando, con Alex Inostroza, director deportivo, del Comité Paralímpico de Chile, en Encontrémonos, en Santiago, 2023. 23. Y si hago una apuesta, casas de apuestas, casas de apuestas seguras, ¿Casas de apuestas seguras? ¿Culvet? Sí, Kulvet, elegida la casa de apuestas, más segura y transparente, del mercado, juega tranquilo, y únete a nuestra comunidad, Kulvet, Kulvet, Estamos de regreso en Encontrémonos en Santiago 2023, el programa especial de CDO en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Y por supuesto, muévete con los parapanamericanos y comienza a entrenar al precio más fit con gimnasios Smart Fit. Estamos en conversación con Alex Inostroza, director deportivo del Comité Paralímpico de Chile, en esta jornada que comenzó con el paratenis de mesa, donde, insisto, quedaron muy buenas sensaciones con el inicio de este deporte. Un deporte ancla o estratégico, ya lo voy a preguntar sobre eso, pero me quedé antes de la pausa con que hablábamos de la importancia de estos Juegos Parapanamericanos, Alex, y no sé si concuerdas, pero yo siento que la oportunidad que nos da estos Juegos Parapanamericanos pueden marcar un antes y un después para el deporte adaptado en nuestro país. Sí, totalmente. O sea, como indicaba, la repercusión mediática que tienen los Juegos también nos permite llegar a otras personas con discapacidad que de repente no se han encontrado, no han visualizado, que esta oportunidad que se genera a través del deporte y a través de la historia de todo nuestro deportista, referente, que puedan más personas poder sumarse al deporte, que es lo más sano que hay y obviamente qué rico poder representar además a tu país. Y eso es algo que también me quedé pegado con otro concepto que dijiste antes de la pausa y que quizás, a ver, ¿cómo explicarlo? Que es que siento que cuando partía el Comité Paralímpico en 2013 con esos Juegos Parapanamericanos de la Juventud precisamente y los primeros años uno caía, no sé si en el error, no me atrevería a decir morbo, o quizás desconocimiento, pero caía uno mucho en la chance de poder informar del paralimpismo nacional, primero entrando con lo que era la historia de vida de los paradeportistas, es decir, uno para que quizás a veces aceptaran la nota, no digo el caso nuestro, pero quizás a veces en otro lado, que para que se pudiera publicar había que hablar primero contando la historia de que lastimosamente le pasó X cosas, o que quedó no vidente por tal motivo, o que una bala loca lo dejó en silla de ruedas, o que una tormenta tropical tiró por un barranco. Siento que también dentro de esta evolución que está teniendo el paralimpismo en nuestro país, estamos saliendo de eso porque, por ejemplo, hoy en día, y tú lo decías, es alto rendimiento y nosotros en CDO, por ejemplo, transmitimos desde las 10 de la mañana y en ningún momento había que caer para poder dar a conocer al deportista, en decir, a él le pasó esto, sino que simplemente hablamos, mira, está jugando X paradeportista que en los Juegos de Lima fue medallista en esto, o que jugó la Copa Tango y le fue así, o que enfrentó al número uno del mundo y le ganó. ¿Y sientes tú que también parte del trabajo que han hecho ustedes como Comité Paralímpico también ha sido ese, el hacer entender quizás a nosotros los medios que estamos hablando de deporte de alto rendimiento? Sí, por el punto que señalas, porque claramente es lo que hemos tratado de trabajar implicacionalmente. Perdón, te interrumpo un poquito porque vamos a mejorar algo ahí, Alex, pero no quiero dejar pasar esa pregunta, o sea, la noto porque la tengo que retomar, tiene que estar, porque en verdad siento que es parte de la evolución que ha tenido el deporte paralímpico, bajo ningún aspecto quiero caer en la autorreferencia, pero sí he tenido la suerte de acompañar desde el 2014 los Juegos Parasuramericanos de la Juventud al Deporte, o perdón, los Juegos Parasuramericanos, no sé por qué cambié ahí el concepto, los Juegos Parasuramericanos, y uno puede ir viendo también la evolución de lo que ha sido este deporte y que hoy en día vamos a estar viviéndolo, insisto yo, hago el llamado a vivir esta fiesta del paradeporte. Ahora sí, Alex, disculpa que te haya interrumpido. No, no hay problema. Sí, quería remarcar el punto, obviamente, que la discapacidad, obviamente, es un tema de entrada, para que tenga una clasificación deportiva, para que pueda hacer deporte paralímpico, pero después lo que se trabaja es deporte y finalmente es lo que hemos buscado a través del comité paralímpico en los temas comunicacionales con nuestros entrenadores nacionales, porque no es centrado en la discapacidad, es centrado en lo que es la táctica, en lo que es el trabajo, el entrenamiento, evaluaciones físicas, etc. Y cuando vamos a la cancha, o en este caso en las mesas, en el tenis de mesa, lo que se trabaja es netamente deportivo y cómo trabajar desde múltiples aspectos, y no solamente la discapacidad, sino que aspectos psicológicos, nutricional, etc. Entonces lo trabajamos al deportista, como deportista, y no solamente enfocado en lo que es su discapacidad, eso es muy clave. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, bueno, se suma un amigo personal, Cristian León. ¿Cómo lo tengo que presentar? Porque a esta altura yo lo llamo y me dice, espera, dame un segundo, Juanca, que estoy entrando a hablar con el presidente. Entonces, ¿director de comunicaciones es el concepto correcto? Cristian, un gusto en saludarte, ¿cómo estás? El Alex sabe mejor. ¿Ah, sí? Encargado de comunicaciones. Encargado de comunicaciones, director de comunicaciones. Sí, sí, sí. Hacemos prensa y comunicación en el Copachi hace mucho rato. Sí, sí. ¿Cuántos años, Cristian? Desde que se creó el comité, desde el 2013, pero vinculado a la actividad paralímpica desde el 2007. Y que, de hecho, le hacía la pregunta, Alex, pero aprovecho de sumarte a ti también al diálogo, en cuanto a este cambio de concepto, que muchas veces quizás hasta lo conversamos de manera informal, que era que al principio, y me imagino te pasó, Cristian, que para que medios quizás más masivos, para poder entrar con el deporte paralímpico, no sé, estoy hablando de esos primeros años, 2013, 2014, quizás 2015, con los Parabán de Toronto, muchas veces había que entrar, la historia, la noticia tenía que entrar por qué le pasó al deportista primero, quedó no evidente por tal enfermedad, o va que, o tiene una enfermedad degenerativa, o, no sé, una bala loca, una caída en una tormenta tropical, etcétera. Y hoy en día ya casi eso ya no existe, hoy en día partimos hablando de deporte directamente. Sí, la verdad que, fíjate, Juan Carlos, que al final el deporte paralímpico está logrando un cambio cultural. ¿Quieren que me la saque? ¿Dan a robar la credencial para eso? Cuidado que acá te la escanean, te la escanean. Hay un cambio cultural que hemos logrado, a lo mejor sin querer, pero finalmente es una mirada distinta hacia la discapacidad. Nosotros desde el día uno pusimos al deportista adelante, contamos que era un tenista, contamos que era un atleta, y quizás en el tercer párrafo contamos su discapacidad o las razones de su discapacidad. Indudablemente que hay un fenómeno en el medio chileno que se ha ido profundizando con el correr de los años que tiene que ver con la historia, ¿cierto? El periodismo deportivo se ha enfocado bastante en la historia, y nosotros sabemos que tenemos las mejores historias del deporte chileno, pero nunca hemos dejado de tener el foco en que se trata de personas deportistas, que son un ejemplo para muchas personas, pero no caer en esta mirada de... ¿La astimera? La astimera, claro, efectivamente, una mirada asistencialista hacia la discapacidad. Por eso hablo de que, de alguna manera, hemos empujado el carro de cambiar la mirada hacia la discapacidad, porque yo creo que no hay otro escenario más favorecedor para cambiar esa mirada que el deporte, porque uno ve y se emociona con lo que hace a Barça, con lo que hace al Monacid, con lo que hacen los chicos del tenis de mesa, con lo que hacen los muchachos del fútbol para Chile, con todos los integrantes del Team para Chile. Así que, creo yo, humildemente, el Comité Paralímpico ha empujado el carro de una manera diferente de observar la discapacidad en todo Chile. Y prueba de ello es que estos parapanamericanos si hubiesen llegado en otro año, en otro contexto, en otra mirada, quizás no hubiesen tenido el impacto que están teniendo. Sí, yo me sumo, insisto, a veces es importante, y no por temas de autorreferencia, sino que de ejemplificar 2014, los conceptos que uno mismo ha utilizado como periodista en relación a la discapacidad, también han evolucionado tremendamente. Yo no lo recuerdo, pero me atrevo a decir que en algún momento seguramente hablé de capacidades especiales, por ejemplo. Especiales por ejemplo, ahí sí. Y también yo agradezco a ustedes como Comité Paralímpico también la labor educativa que han tenido también para uno como profesional de las comunicaciones, también de ir evolucionando en cuanto a la utilización de un lenguaje correcto también. Fíjate, Juan Carlos, que ahí también hay, quiero marcar un punto, que tampoco el Copachi tiene como norte ser una organización que venga a corregir permanentemente el uso del lenguaje. Nosotros hacemos un trabajo de acompañamiento, no somos quienes dictan las normas de cómo, no estamos, no ponemos el foco en eso. Efectivamente, el lenguaje construye realidad, pero no queremos que nos observen como, ah, llegaron los del Copachi, que son lateros con esta cuestión. Es por el lado, compadre, mira, esta es la mejor manera, los mismos deportistas también, pero te lo decimos de buena onda, no estamos, como el único norte es que se hable bien, que es algo muy importante, pero no es eso. Nosotros queremos que valoren a los deportistas, que los quieran, que se enamoren de sus historias, que se enamoren de sus triunfos, y en paralelo vamos a ir incorporando los aspectos del lenguaje. Y me enorgulloce mucho cuando prendemos la tele, escuchamos la radio, leemos los textos y aparecen las palabras correctas. Ahí nos damos por, con mi compadre Alex, nos damos por pagados porque sentimos que hemos hecho la pega. Que nos falta, sí que nos falta, pero creo que no nos hemos equivocado tanto. Alex, volviendo un poco al tema deportivo, recuerdo en algún momento alguna conversación en relación al Comité Paralímpico que se hablaba de que hay deportes estratégicos, porque, ojo, existe el miedo muchas veces, y no solo en Chile, sino que creo que es un debate que se da tanto en el deporte convencional como paralímpico, en los comités olímpicos nacionales o comités paralímpicos nacionales, de si se toma esa decisión o no. ¿Priorizamos deportes? ¿Tenemos deporte estratégico? ¿O nos focalizamos en todos para que todos, no sé si la palabra sea, estén contentos, pero también puede llevar un peso el tomar la decisión de tener deporte estratégico? Ustedes como Comité Paralímpico no sean complicados, dijeron, nuestros deportes estratégicos a desarrollar son estos, y los tienen. Sí, bueno, el alto rendimiento también es así, al igual como un entrenador selecciona jugadores y algunos juegan, juegan once, y otros van a la banca en el caso del fútbol, nosotros, en nuestro caso, también hemos estado por, sí, establecer una base, una base para que todos nuestros deportes tengan competencias nacionales, tengan algún ágil extranjero, pero obviamente, dentro de la priorización, obviamente, de los recursos que se necesitan, sí hemos puesto el foco en algunas disciplinas que hemos tenido muy buenos resultados. Muestra ello es que el paratenis de mesa, que es potencia en América, nos pasa también algo similar en el parapowerlifting, donde nosotros vamos bien a la selección chilena de parapowerlifting, entonces, a nivel mundial, somos reconocidos en ese sentido. Y hay otros deportes que se están ahí también acercando, que se están posicionando de buena manera, el tenisilla es un ejemplo de ello, estamos posicionándonos ya bien a nivel mundial, y en algún otro deporte donde tenemos algunos deportistas que han tenido un buen rendimiento, pero sí, claramente, el paratenis de mesa, el parapowerlifting, el paratletismo y la paranatación han sido deporte emblema, y donde hemos tenido también lo que es medallistas mundiales. Perfecto, estamos en conversación con Alex Inostroza, director de comunicaciones del Comité Paralímpico de Chile, con Cristian León, jefe de comunicaciones, la palabra exacta, director de comunicaciones, el capo de las prensas del Comité Paralímpico. Así lo es, el capo de las comunicaciones, ahí siempre ayudando. Y ahora vamos a ir con un contacto, estamos con Eric Rodríguez, de El Fútbol Ciego. El 7 de Chile. ¿El 7 de Chile? Así se llama. Eric Rodríguez, el jugador de fútbol. Sí, porque su Instagram es el7deChile. Nosotros no le decimos Eric Rodríguez, le decimos el7deChile. Ah, pero mira, buenísimo. Y ojo, hay un equipo que, lo voy a decir, para Colo Colo, tiene un peso específico la camiseta número 7. No sé de qué equipo será Eric, quizás me metí en problemas, pero Eric, un gusto en saludarte. Bienvenido, encontrémonos en Santiago 2023, programa de Canal CDO, de cara a vivir esta fiesta que van a ser los Juegos Panamericanos. ¿Cómo te va? Un gusto en saludarte. Hola, hola, un gusto a todos ahí en el panel. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar hoy día con ustedes, compartiendo un ratito. Estoy desde la vía saliendo, desde la masoterapia, porque hoy día tuvimos un entrenamiento bien intenso. Así que terminamos la masa acá en la vía y ahora nos conectamos para hablar un ratito del fútbol y de lo que se viene en el Parapanamericano. El 7deChile me está soplando Cristian. Sí, sí, ahí un abrazo a Cristian, a Alex, si lo estaba escuchando. Tremendos valores que han aportado mucho para el desarrollo de todos los deportes en el comité. Y sí, pues, nació esta idea de buscar un nombre que pegara, un nombre que fuera bien oreja, como le llamamos en la música también, en las redes. Y ha resultado bastante bien. A la gente le ha gustado. Y ya me conocen más por el 7deChile que por mi nombre. Buenísimo. De ahí me sumo. Bueno, el sábado es el día que comienza la acción con todo de los Juegos Parapanamericanos. Antes de hacer la pregunta, algo que no sé si fue casualidad, si fue parte de la planificación, desconozco, pero encontré espectacular que los deportes colectivos que vamos a tener en Santiago 1026, por lo menos el sábado, no sé, después no he visto, no se nos topa ninguno en horario. Es decir, vamos a poder ver el gol, vamos a poder ver el fútbol ciego, vamos a poder ver el fútbol parálisis cerebral, vamos a poder ver el rugby en silla de ruedas, el básquetbol en silla de ruedas. No me acuerdo si se me está pasando alguno de los deportes colectivos, pero lo buenísimo es que van a estar todos en horarios distintos. Cuando hicimos la programación acá para ver qué transmitíamos el sábado, decíamos, buenísimo, vamos a poder estar con todos los deportes colectivos, porque en los Juegos Panamericanos, digámoslo, siento que fue un error, que se programó casi todos los deportes colectivos a las 20 horas, 20, 30 horas, y al final teníamos que elegir si podíamos ver vóleybol, básquetbol, bueno, ya se me olvidaba, handball, hockey césped, etc. Volviendo a eso, el sábado es el debut de ustedes y les toca con Argentina, que según entiendo, me pueden corregir, son los campeones del mundo, conocidos como los murciélagos, que estuve viendo ayer algo en sus redes sociales. Les tocó difícil el debut, ¿no? Sí, mira, nosotros queríamos, bueno, me tocó la fortuna de poder ir al sorteo también, y la verdad es que quedamos bastante satisfechos con el sorteo, porque Argentina es el rival más próximo que tiene Chile en cuanto a nivel, ¿cierto? En este último tiempo, gracias al trabajo que está haciendo tanto el comité como nuestro staff, el equipo ha subido bastante su nivel, y ahora viene esta prueba que nos pilla con toda la energía y que para nosotros es un partido clave, porque si logramos obtener un buen resultado, perfectamente podemos encaminar un poco este torneo buscando lo que nosotros queremos, que es la de oro, ojalá. ¿Esa es la expectativa con la que viene usted, Eric? ¿Peliar el oro? Eso es lo que sí, en el camarín la interna, sí, eso es lo que queremos, sabemos que es difícil, sabemos que Argentina tiene un gran nivel, tienen un desarrollo potentísimo, llevan 10, 15 años trabajando, tienen su propia cancha con más de 2.000 personas hace mucho tiempo, entrenan todos los días, se dedican solo al fútbol, entonces sabemos que es una potencia a nivel mundial, por algo son los campeones, pero acá vienen a Chile, estamos de local, vamos a estar con nuestra gente, vamos a estar en nuestra cancha, así que en el fútbol todo puede pasar y nosotros vamos a tratar de hacer eso, de que pase lo que nosotros queremos que pase y poder sacar un buen resultado con ellos. El partido es el sábado a las 16 horas, vamos a estar ahí con ese partido por CDO2, así que... Un alcance, está en la entrada de ese sábado, agotada. Ah, y a justo preguntar si querían... El que quiere ir a ver al fútbol ciego, que se apure, porque los otros días para que pueda seguir acompañando a nuestra selección. Es que, perdón Alex, el fútbol ciego es muy bueno, es entretenísimo, yo debo reconocer que cuando... No me acuerdo en qué evento fue en Río, en Río 2016, jugaba creo, no sé si fue la final, un partido de fase grupo, pero me acuerdo, jugó Argentina-Brasil y debo reconocer que vi que tenía una ventana libre y me escapé a ver el partido. Así que... Sí, es un deporte es un deporte de harto roce, de harto contacto, donde también están las mañas del fútbol, como dice nuestro entrenador y como dice Cristian, es fútbol, solamente que se adaptan a algunas reglas, pero es fútbol de alta competencia, así que los que vayan a ver, van a ver alto rendimiento puro. Bueno, aprovechemos, a mí siempre me gusta la labor educativa, todavía hay que hacerla. ¿Cómo es el fútbol ciego? Yo lo que sé es que no existe el lateral ni el offside. ¿Qué más podemos contarle a la gente que está viendo el programa? Sí, bueno, partir diciendo que es una adaptación del fucsal, que se juega en una cancha de 40 metros de largo por 20 de ancho, que por todo el contorno lateral de la cancha va una barrera de madera que se llama valla lateral, que mide un metro veinte de alto y que tiene una inclinación hacia afuera para que cuando el balón choque ahí, quede ahí y los jugadores también. No salgan. La regla más importante del fútbol para ciego es el voy, que en fácil es cuando yo voy a marcar, voy a moverme por la cancha, tengo que gritar voy para evitar los choques frontales, de cabeza, porque nadie se está viendo. Entonces, lo único que ocupamos es la señal sonora. Y por último, decir que la cancha se divide en tres tercios, donde en el tercio defensivo es el portero el que da las indicaciones. El portero no tiene discapacidad, ve bien, en el tercio medio es el entrenador el que está a cargo de la transición, o sea, cuando nosotros recuperamos, él empieza al tiro a hablar, oye, hagamos esta jugada, lánzala por acá, abre hacia la otra valla, y cuando ya pasamos al tercio final, que es donde hay que rematar y hacer el gol, hay un guía llamador detrás del arco contrario, que son los ojos del delantero, por lo tanto, él da toda la información, está a ocho metros, a siete metros, patea, y hay que hacer el gol. Ah, buenísimo, clarísimo, entonces, ahí para que el sábado esté, insisto, CDO2 va a estar transmitiendo el partido, bueno, vamos a estar, creo, que con todos los deportes colectivos el sábado, me parece que el gol, parece que no alcanzamos por el tema de ahora, pero vamos a estar con todos, bueno, vamos a estar con los Juegos Panamericanos de principio a fin, estuvimos, de hecho hoy, Maratónica Jornal en el paratenis de mesa, desde las 10 de la mañana hasta hace poquito, que de hecho, estábamos durante el programa ahí con Nicolás Cerro que está en la zona mixta, Cristian, alguna pregunta, algún comentario que quieras hacerle a Eric? ¿De dónde sacó la idea? Porque ya salió en todos lados, que tiene a Fiu en su cabeza, ¿de dónde sacaste la idea, Eric? Sí, fue una conversación de familia y también con los compañeros del equipo, yo quería hacer algo especial porque es un torneo único, único en la vida, profesionalmente uno no lo va a volver a vivir, entonces dije, yo tengo que hacer algo especial y también la filosofía de esta idea es si Fiu logró meterse en el corazón de todos los chilenos, yo también quiero que el team para Chile completo llegue, se meta en los corazones de los chilenos y la gente nos apoye y llegue en esas canchas, esa es la filosofía por la cual tengo hoy día al Fiu atrás en la cabeza. Muy bien, ¿y tú Alex, algo que quisieras comentarle a Eric? No, bueno, que estamos muy contentos con el trabajo que se está realizando el fútbol para ciegos y le vamos a cobrar la palabra, que dijo medalla de oro. Vamos por eso, vamos por eso, lo vamos a dejar todo. Esa es la idea y eso es lo mejor, la mentalidad siempre positiva y que estamos de locales, lo que dice Eric es súper importante pero para eso también necesitamos a la gente que nos vaya a apoyar y que hagamos sentir esas localidades. Un par de hitos para tener en cuenta para la gente que va a ver el fútbol para ciegos. Chile jugó, debutó en este deporte en Juegos Parapan en Río 2007 y volvió a jugar en Toronto 2015. Todavía no logra una victoria Chile en Juegos Parapanamericanos, entonces cuando se logre... Claro, cuando se logre una victoria va a ser un hito muy importante y Chile como selección nacional de un partido oficial no juega en nuestra tierra desde el año 2007, cuando se disputó 2017 cuando se disputó la Copa América en Colina. Entonces ha pasado harto tiempo, hay mucha gente que sigue el fútbol para ciegos en Chile, la fanática más dura que son los que acompañan a los equipos en la liga. Nosotros en Chile tenemos una liga de fútbol para ciegos. A esa gente tiene muchas ganas de ver al fútbol para ciegos y hay otro público que es el que está atraído por la novedad, por el impacto que tienen los Juegos Parapan y seguramente va a ser llenado. Ya está lleno el sábado y seguramente se va a ir llenando los otros días. No, no me cae ninguna duda yo quería mencionar algo que nos enteramos por ahí que hay un grupo de porristas ya que se está armando en WhatsApp así que ahí creo que están armando todo un tema para el día sábado para el domingo el domingo también están vendidas las entradas así que de verdad muchas gracias a todos los que están apoyando y esperamos que esto se replique para todo el team para Chile porque tenemos excelentes deportistas campeones mundiales así que la idea es que la gente se sume que está en sus casas que apoya todo el team para Chile porque de verdad vamos a sorprender acá en Chile en nuestra casa y vamos a demostrar que Chile se manda acá en Chile bueno te queremos agradecer Erick estos minutos y por supuesto desearte el mayor de los éxitos al 7 de Chile entonces y a todo el equipo a toda la selección nacional de fútbol ciego que vamos a estar ahí por supuesto el sábado transmitiendo el partido el debut de ustedes así que mucho éxito un abrazo muchas gracias un abrazo ahí está entonces Erick Rodríguez del fútbol ciego y me imagino Alex ya casi en la parte final que que al escuchar a Erick es esta la festividad que sienten ustedes como team para Chile en estos juegos más allá de los deportivos sino que entenderlo también que son los dueños de casa de una fiesta que quizás cuánto tiempo más vamos a esperar de volver a tener si eso es la base lo que estamos predicando también con los diferentes deportes o sea el ambiente el disfrutar el acompañarnos y ese ese sentido que también se da al estar en la villa están todos los deportes en el fondo ese espíritu de equipo del team para Chile que vamos a ir al frente y que obviamente también vamos a poder presenciarlo mañana en lo que es la ceremonia de inauguración donde vamos a estar desfilando ahí con nuestro 166 deportista y vamos a estar gritando ahí unos CHI bien fuertes y esperamos que pero que eso que la simpatía que en el fondo el buen espíritu predomine en general en los juegos el sábado Cristian caen las primeras medallas o no? si bueno esto está partiendo muy bien porque hoy día aseguramos un par de medallas ya tenemos aseguradas dos medallitas que le vienen muy bien al director deportivo le gusta esto de ir sumando estadísticas a las medallas mañana también puede que sea un gran día vamos a revisar ahora la programación porque por temas de cantidad de deportistas en algunas categorías probablemente a lo mejor pueda haber novedades y mañana se puedan definir a lo mejor alguna otra categoría por programa oficial el sábado estaban determinadas todas las categorías pero nos da la impresión que podría haber un adelanto mañana así que ojo con eso y obviamente el sábado debiera ser un súper buen día para el team para Chile porque está el paratenis de mesa cerrando todas sus categorías individuales lo que es muy bueno nosotros tenemos 16 paratenisistas que están todos muy competitivos y también hay algunas categorías del parapowerlifting son los dos que están los Garrido ¿no? entonces ojo que Garrido si Garrido gana se va a transformar en el único deportista de todo Chile de la delegación convencional y paralímpica en ser tricampeón en juegos panamericanos o para panamericanos ganó oro ganó Lima Toronto Lima y ojalá Santiago Santiago un crack y la natación también ahí se viene ahí se viene después iniciando el sábado también la paranatación y vamos a tener ahí varias opciones de medalla con Alberto con Vicente con Valentina etcétera bueno eso es bueno perdón Alex que lo mencionas hace finalmente porque creo que en algunos está la duda finalmente va a estar Alberto Barça si está está Alberto Barça está Alberto está ahí está feliz en la villa está contento obviamente disfrutando cada juego él lo vive a Concho y va a estar tenemos inscritos en cinco pruebas en cinco finales así que ahí va a estar dando lo mejor de si como lo ha sido en cada uno de los mega eventos que ha participado tú Jorge Carlos has visto nadar al Beto Barça y la verdad que emociona verlo porque de verdad que ese ritmo que tiene es es increíble es un espectáculo completo ver nadar desde ya desde la entrada desde la partida Beto en las pruebas largas su vuelta su braseo es único de verdad que bueno ahí había unos ucranianos que eran rusos los que eran sus rivales en los Juegos Paralímpicos pero en América no hay tantos nadadores que naden al estilo a Barça entonces es única es una es un chileno muy valioso que hay que ir a observar hay que ir a ver yo no me perdería la oportunidad yo tengo la suerte de haberlo visto pero me encantaría que muchos compatriotas que muchos chilenos pudieran ver en acción a Beto y a todo el el team para Chile lo digo porque Beto es el deportista de todo el team para Chile con más pergamino cinco medallas en Juegos Parapanamericanos anteriores y tres medallas en Juegos Paralímpicos anteriores un crack de pie a cabeza no hoy también es uno de los rostros visibles se ha ganado el cariño de la gente también bueno muy breve sé que estamos ya en la parte final pero a propósito de me acordé Alex hacía mención del convenio con Teletón ¿me lo podría resumir un poquito por favor? sí nosotros venimos desde hace un tiempo ya trabajando obviamente que ambos hemos identificado que somos socios en el fondo Teletón lo que ha hecho ha sido todo el tema de utilizar el deporte como medio de rehabilitación y luego pasan obviamente algunos chicos que tienen algún nivel deportivo a nuestras competencias nacionales y donde ahí nos va cantando nuestros entrenadores nacionales lo que viene a hacer este convenio primero es apoyarnos en capacitaciones a todos esos profesores que están en los institutos Teletón que realizan lo de qué es la rehabilitación lo recreativo capacitación con nuestros entrenadores nacionales participar en jornadas de captación realizar jornadas de captación en todo el país y que se puedan sumar también a competencias nacionales lo que queremos es que la población de Teletón que es bastante se pueda sumar también al deporte paralímpico antes del final yo les quiero mencionar que comienzan los Juegos para Panamericanos comenzaron en lo deportivo mañana en la inauguración y volvemos en las redes sociales de CDO con concursos en el Instagram canal-cdo la fiesta de Santiago 2023 no se detiene y en CDO junto a tu fans seguimos celebrando con sorteos para nuestros seguidores ¿quieren ganarte un cortaviento oficial de los Juegos para participar? solo tienes que seguir los siguientes pasos comenta la publicación que está en Instagram respondiendo ¿quiénes son los abanderados del Team para Chile? importante sigue las cuentas de tu fan Chile y de Canal CDO y ya estás participando y si etiquetas a un amigo para que también participe tendrás más opciones de ganar así que está espectacular el concurso Alex agradecer mucho la visita dejarnos al día con lo que van a ser estos Juegos para Panamericanos Cristian lo mismo siempre un agrado estar también contigo y conversar de lo que va a ser este hermoso evento yo no sé cómo lo voy a hacer pero me tengo que escapar a ver incito algunas competencias así que muchas gracias a ambos gracias gracias por la invitación siempre lo que hemos levantado también que el CDO no ha estado solamente aquí en el Megavento sino que está siempre durante el año apoyándonos en comunicar todos los logros deportivos nuestros deportivos usted como usted embajador para acá se vieron de mi el 8 días usted es embajador paralímpico escucharon anoten vamos a repetir usted es embajador paralímpico la polera no sé si la tiene la tengo ahí me la voy a poner y me voy a sacar una foto de ahí con usted muy bien eso es para demostrarlo y oficializarlo bueno Cristian Alex muchas gracias gracias nosotros nos despedimos en este encontrémonos en Santiago 2023 viviendo desde hoy la fiesta de los Juegos para Panamericanos Santiago 2023 que estén muy bien recuerden mañana desde tempranito con la segunda jornada del paratenis de mesa encontrémonos en Santiago 2023 fue presentado por Cool Bed Smart Fit que estén muy bien con la segunda jornada que estén muy bien con la segunda jornada Gracias.